¿Qué tal chicos de Primaria Menor? Bienvenidos a su clase semanal de danza. Esta semana vamos a continuar trabajando con el paso que estuvimos viendo desde la semana pasada que se llama Redoba o teniendo otra variación que también se llama Paso Cambiado. El día de hoy vamos a complementar este paso a una velocidad un poquito más rápido y además lo vamos a hacer al ritmo de una canción para saber acompañarlo con la música. Entonces no esperemos más y comencemos. Bien chicos, pues ya saben, vamos a empezar con un calentamiento rapidito pero muy efectivo. Entonces primero vamos a empezar girando la cabeza hacia un lado, haciendo círculos y vamos ahora hacia el otro lado. Eso es, muy bien. Bien, ahora vamos a echar los brazos para enfrente bien estirados y luego hacia arriba. Eso. Vamos a pasar un pie por enfrente del otro, cruzándolo y vamos a torcer hacia el lado y luego hacia el otro. Eso es. Vamos a cambiar ahora el otro pie. Igual estiramos brazos arriba e igual torcemos hacia un lado y luego hacia el otro. Eso es, muy bien. Sacudimos cuerpo. Perfecto. Vamos con círculos con nuestra cadera hacia un lado y vamos ahora hacia el otro lado. Perfecto. Nuestros pies hacemos círculos hacia afuera con nuestras rodillas, abriendo muy bien los pies que se abra aquí en la parte de la incle. Y ahora vamos hacia adentro, que se abra desde afuera hacia adentro, bien abierto. Eso es, muy bien. Vamos ahora con los tobillos hacia un lado y vamos hacia el otro lado. Cambio de pie, vamos hacia un lado y luego hacia el otro lado. Vamos a subir nuestro pie derecho, lo vamos a agarrar con nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha la vamos a estirar hacia atrás en torsión y la vamos a voltear a ver. Eso es, ahora vamos a estirar la mano y estiramos también el pie. Sostenemos ahí y abajo. Muy bien. Vamos ahora al otro lado. Subimos nuestro pie izquierdo, lo agarramos con nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda se estirá hacia atrás y la volteamos a ver. Eso es, ahí nos quedamos un momentito. Soltamos la pierna, no la bajamos y estiramos mano y pierna hacia el frente. Y aquí aguantamos un momento. Alto ahí y abajo. Muy bien. Abrimos nuestros pies en segunda posición. Manos arriba y dejamos caer nuestro cuerpo hasta donde llegue. Ahí quedamos. Bien estiradito. Eso es, muy bien. Vamos ahora hacia nuestra derecha con las manos abajo. Ahora vamos al centro. Y ahora vamos a la izquierda. Subimos. Respiramos profundo. Exhalamos. Respiramos profundo. Y exhalamos. Vamos de regreso. Vamos ahora por el lado izquierdo, abajo. Vamos al centro. Y vamos a la izquierda. Eso es. Y levantamos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a juntar los pies. Perfecto. Y vamos a doblar nuestras rodillas para quedar en cuclillas. Entonces, nuestras manos van por afuera. Muy bien. Ahora, estando aquí, nuestras manos agarran nuestra punta de los pies. Y cada cuatro tiempos estiramos y doblamos rodillas. ¿Listos? Dos, tres. Y estira. Uno, dos, tres, cuatro. Y dobla. Uno, dos, tres, cuatro. Estira. Uno, dos, tres, cuatro. Y dobla. Uno, dos, tres, cuatro. Estira. Uno, dos, tres, cuatro. Dobla. Uno, dos, tres, cuatro. Estira. Uno, dos, tres, cuatro. Dobla. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a estirar una vez más. Estiramos. Y ahora intentamos bajar nuestra frente Abajo Intente pegarle nuestros pies hasta donde lleguemos Y ahí aguantamos 1, 2 3 4, 5 Muy bien, estiramos Y sacudimos el cuerpo Perfecto Vamos a hacer ahora 10 tiempos de De tijeras ¿Listos? Vamos a empezar entonces 1, 2, 3 Y tijeras, vamos 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 Y 10, perfecto Muy bien, respiramos profundo Exhalamos Respiramos profundo Y exhalamos Bien chicos, pues vamos a Comenzar a recordar lo que habíamos hecho desde La semana pasada, recuerda que La posición básica, ya sabes, primera posición Pies juntos, señoritas manos a la cadera Hombres manos atrás Frente arriba Perdón, barbilla arriba Pecho afuera Ahora Recuerda que primero inicias con tu pie derecho Tiempo número 1 Haciendo un ruido Con un zapateado Hacia el frente 1 Bien Ahora Después del tiempo número 1 Tiempo número 2 Tu pie izquierdo se levanta Y con el tiempo número 3 Regresas Vamos a hacerlo de lado Tiempo número 1 2 Levanta 3 Regresa Ahora Vamos con el pie izquierdo Pie izquierdo Tiempo número 1 Pega 2 Levanta 3 Regresa Recuerda que el único tiempo que lleva sonido Es el tiempo número 1 ¿Listos? Vamos a empezar 1 2 3 Y 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 Y 3 Perfecto Recuerda también este balanceo de cuerpo que había ese delante y hacia atrás Resultado del movimiento que estamos realizando Mira 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ¿Sí? Bueno, perfecto Vamos ahora a aumentar la velocidad un poquito más ¿Listos? 1 2 3 Derecha 1 2 3 Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¿Sí? Perfecto Ahora, estos 3 tiempos van a ser una suma de infinidad de bailes que nos quedamos a practicar ¿Sí? Pero, el día de hoy lo vamos a analizar con una música de una canción que se llama El son de vista alegre Que pertenece precisamente a la serie de música folclórica del estado en el que vivimos En el estado de aguas calientes Entonces, antes de hacer el paso junto con la música Que la música va a ir un poquito más lento de lo normal porque apenas estamos empezando Vamos a escucharla ¿Listos? Ok, escuchen esta música Vamos a comenzar a contar ¿Sí? Del 1 al 8 Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ahora, nota que cada tiempo que el que yo estoy contando Porque cuando contamos 1, 2, 3 Es una redoba completa Entonces nos va a quedar 1, 2, 3, 4 Y así sucesivamente ¿Listos? Bueno, vamos a escuchar la música una vez más Para luego empatar los pasos con la música Dejamos pasar esta parte ¿Sí? Esta parte es como el viento Nada más por cuestiones del ejercicio Que vamos a hacer el día de hoy Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, muy bien Ya identificamos el ritmo de la música Claro que este depende mucho de la velocidad de la música Esta música está un poquito más lenta de la normal Como te lo mencioné Más adelante lo iremos haciendo ya al ritmo que es Pero por ahorita, por cuestiones del ejercicio Vamos a hacerlo de esa manera Bien, bueno Entonces a continuación sigue Hacer este paso Junto con el ritmo de la música Vamos a hacer esto Tú vas a estar preparado en primera posición Como siempre vas a escuchar la intro Que te presenté hace un momentito Y justamente cuando empecemos a contar Lo vas a acompañar con la redoba Empezando con pie derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y luego otra vez los otros 8 Bien Un par de características No nada más es pegar arriba Y luego regresar ¿Sí? Como la velocidad está un poquito más rápida Quizás sea un poco más fácil para ti hacer eso Pero no Recuerda que tienes que marcar muy bien los tres tiempos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y 3 Levantando los pies ¿Claro? Bueno Entonces Ahora sí Vamos a hacerlo Paso junto con la música Bueno Como tú lo habías mencionado antes Esta es la intro Vamos a esperar a que pase la intro Y ahora sí Vamos a entrar ya directamente Con el paso 2, 3 Y 1, 2 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8 Y alto Perfecto Perfecto Nota bien que para realizar el paso correctamente Muy importante ya sabes como siempre Escuchar el ritmo de la música Y apretar el estómago Para que el ritmo nos salga De la manera correcta Bueno chicos los felicito Porque realizaron muy bien el trabajo De sincronizar el paso Con la música Ahora Estamos haciendo este paso en estación Faltan dos cosas Falta hacer este paso todavía un poquito más rápido Al ritmo normal de la música Porque esta canción que les puse Que se llama el son de vista alegre Está un poquito más lenta de lo normal El día de hoy Entonces falta como les digo Ponerla al ritmo que es Y además hacer este paso con desplazamiento Es decir Moviéndonos de un lugar a otro Porque es una cosa diferente Hacerlo en el lugar Que Movernos en el espacio Desplazarnos Pero eso lo veremos en las siguientes clases Por lo pronto es todo por el día de hoy Y nos vemos después Hasta luego chicos ¡Gracias!